Amén. 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 Pero sí, cuanto menos, las ideas más relevantes las pueden anotar. La parashaba y hersef es como si se dijera, aquí me quedo. Como si dijera Jacob, aquí me quedo. Voy a leer el verso 1, lo tienen, de Bereshiv 37, Amado Sahim. ¿Sí? A ver, ¿comieron bien? ¡Aleluya! Aleluya A ver, ¿comieron bien? Se oye A ver, ¿comieron bien? A ver, ¿cómo oyen ustedes allá, Mausajin? A ver, ¿comieron bien? Ay, sí, ahora sí, amén Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre En la tierra de Canaán, todos, amén Recordemos que Jacob había pasado una gran angustia La angustia de Jacob había pasado una gran angustia Ya lo estudiamos hace ocho días, ¿de acuerdo? Y él tenía en mente establecerse ya en el lugar Es como si dijera, vuelvo a repetir, aquí me quedo No es lo mismo asentarse en un lugar que peregrinar El peregrinar va de caminar a caminar sin un lugar fijo Y ciertamente Jacob ya había peregrinado bastante Sin embargo, él ya quería establecerse En pocas palabras, él quería estar en shalom Él quería estar en paz Ahora, en nuestra, traspolándolo a nuestras vidas El caminar es en Yahshua Para llegar a los Shamaim Es decir, que nuestra vida No es establecerse en algún lugar específico Aunque ahora estamos en esta ciudad Y tú allá, Maduag O en X país, etc. Pero la idea es Que nosotros tengamos en mente Que no nos vamos a quedar acá Que todos vamos a ir hacia Yerushalayim Aleluya Ahora En un momento dado, Jacob Él ilustra, por así decirlo En su propia vida, toda la vida de Israel Así como Abraham Eso ya está grabado en algunas de las Parashot Entonces, ¿qué significa Bayersef? Aparte de Y se estableció Es Querer dejar de luchar Y disfrutar de la vida En pocas palabras Y no es un pecado De Jacob Si no es que Ya quería dejar de luchar Y disfrutar de la vida Si tú te das cuenta Todos hemos peregrinado Vamos de un lado para otro En cuanto me refiero No de una ciudad a otra Pero en las tribulaciones Tenemos muchas pruebas Muchas tribulaciones Muchos momentos de alegría También y de gozo Pero Nosotros quisiéramos Ya estar asentados En Yerushalayim ¿Es así? Ahora Fíjense muy bien Dice Habitó Jacob Pero anteriormente Ya se le había cambiado el nombre Por el Malaj Ya era Israel Entonces No dice Se asentó Israel Si no Se asentó ¿Quién? Entonces ¿Por qué Jacob? Porque Israel Ya es el nombre Una vez Dadas todas Las luchas Es Es una especie De profecía De parte del Malaj Pero entonces Si Israel Israel en nombre Israel significa El que vence Con Elohim Pero se refiere Más bien Ya al vencer Totalmente O Bien Es una pregunta O al vencer En cada prueba Entonces En realidad El nombre Israel Se refiere A cuando ya Acabemos totalmente Este peregrinar No sé si me di a entender Por eso no dice Israel Israel significa El que vence Con Yahweh El que vence Con Elohim Ahora ciertamente Jacob había vencido Con Elohim Muchas pruebas Pero todavía faltaba Una de las más fuertes El perder a Yosef Entonces En pocas palabras A ver Habitó Jacob En la tierra Donde había morado Su padre En la tierra de Cana No dice Israel Porque Israel Se refiere ya Totalmente A la Digamos Al triunfo Total Ya La redención Total Ahora ¿Qué es lo que hizo El eterno Bendito es un hombre Yahweh Es un hombre Con Jacob En este momento No le permitió Tener Total Shalom Si uno deja De De tener problemas No crece uno Y mira Que todos los tenemos Si uno no tiene Problemas No crece uno Entonces Aquí Jacob Quiere dejar De peregrinar Es ya buscar La paz Así Shalom Y ya no tener problemas Pero viene El más grande problema La pérdida de Yosef Entonces repito A ver Para recapitular A nadie le gusta Tener problemas Pero el eterno Es la El eterno Sabe que es la Única Manera De crecer De nosotros Es la única manera Si nosotros Tenemos todo Tenemos salud Tenemos Bienestar económico Etcétera Etcétera Y no hay ningún problema Uno no 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 crece más Esa es la realidad Hace poquito Un more de la Torah Me platicaba esto Me decía él Que uno de sus hijos En una Cuando hay una tormenta Así fuerte Eléctrica Sobre todo Se le pega Uno de sus hijos Que es chiquito Y viene a él Y entonces Él lo abraza Y entonces Una vez que pasa La tormenta El niño se olvida Del papá Y anda por acá Y por allá Y cuando vuelve A haber otra tormenta El niño vuelve Y se abraza Otra vez Eso es la realidad Es un more De la Torah Entonces ¿Qué es lo que está sucediendo Con este niño? Solamente sabe Que puede refugiarse En una tormenta Con su padre Bendito es Yahweh Entonces nosotros Aprendemos De las lecciones Que están viviendo Otros ajimos De las lecciones Que cada uno Está viviendo En carne propia El Eterno En sí Nos ama mucho Él nos ama mucho Recuerda Lo del consuelo Del Ruajacodis Y la parasha Pasada Él quiere Que estemos cerca De él Por eso Nos manda tormentas Si quieren anotar La idea Él quiere Que estemos cerca De él Por eso Nos manda tormentas Y mira Que es lo que Te conté Del Moré Es realidad Y él me dice Él me decía Este amado Moré Me decía Roé Cuando yo quiero Que mi hijo Este cerca Le digo ¿Sabes qué? Ya va a llover Ya va a llover Y entonces Viene Y me abraza Rápido Mi hijo Esa es la situación Ahora Cuando uno Ya aprendió La lección Ya no necesita Uno de tormentas Para todo el tiempo Estar queriendo Abrazar A la vaca Es así Ya no necesitamos De pruebas Tribulaciones Lo amamos Porque lo amamos Es decir Tenemos pruebas Lo amamos Tenemos bonanza Bienestar En todo tipo Lo amamos Porque él es el rey Verso 2 Esta es la historia De la familia De Jacob Su raya familia Mishpajá Yosef Siendo de edad De 17 años Apacentaba Las ovejas Con sus hermanos Y el joven Estaba con los hijos De Bila Y con los hijos De Silpa Mujeres de su padre E informaba Yosef A su padre La mala fama De ellos Ahora Aquí me llama La atención Que se vuelve A referir A Jacob No a Israel Y que conclusión Sacamos de este Pazuc 2 Fíjense Dice Esta es la historia De la familia De Jacob En este Pazuc En este verso Perdón Si en este Pazuc 2 Si gustan anotar La historia De una persona Sigue en sus hijos La historia De una persona Sigue en sus hijos Son nuestros hijos Los que van a seguir Nuestra historia Sea para bien O sea para mal Y debe de ser Para bien Para dar buen testimonio Siempre Que nuestros hijos Den un testimonio Intachable Siempre Bendito es el Abacadosh Ahora Hago un paréntesis Acá nada más Todo esto ya está grabado Amado Sahin Simplemente queremos Repasar algo El capítulo En el capítulo 38 Es la vida de Yehuda Y La relación con Tamar Entonces Esto como que no concuerda Y ya lo expliqué Hace un par de años Como que no concuerda Que esté el capítulo 38 Por así decirlo La vida de Yehuda Y Tamar Como que no concuerda Con la Con el El seguimiento Pero recuerda La Torah es perfecta Y tiene un Un porqué ¿Cuál es ese porqué? Yosef y Yehuda Son los dos hijos Más importantes De Yaacov Anótenlo Yosef y Judá No Menospreciando Los demás hijos Ni lógico Por descendencia Las demás tribus A lo mejor Venimos de otra tribu No sabemos Pero ciertamente Yosef y Yehuda Son los dos hijos Más importantes De Yaacov Y así entendemos Porque está Esta narración Del capítulo 38 Sobre Yehuda Y sobre Y sobre Tamar Y recuerden Que del capítulo 38 Saque realmente La serie Del no El guardador De los pactos El no vertir en tierra Que tú encuentras En la página Gozoypaz.mx Ahora Entonces dice Yosef Tenía 17 años Él Era hijo De Rahel Y los demás Eran hijos De las concubinas Entonces Yosef Yosef se portaba bien Daba un buen testimonio Y los hijos Y los hijos de las concubinas Probablemente algunos Ahora La Torah No habla De superhéroes En las historias De los cómics Se podrá encontrar Que un superhéroe No tiene defectos Y aquí lo que nos agrada Es que se ponen las virtudes Y otra vez Vuelvo a repetir Los defectos De los patriarcas Y de sus hijos ¿Por qué no decirlo? De las flaquezas De la gente Ahora Esto no es una historieta Esta es la bendita palabra Del eterno Verso 3 Llamaba a Israel Ahí ya aparece El nombre Israel A Yosef ¿Por qué aparece El nombre Israel Y no Jacob? Porque en Yosef Iba a ser cumplida La profecía total De las multitudes La profecía Que le dio a Abraham Y a Isaac Y a Jacob De multitud de gente Solamente iba a venir A través de Yosef No de Judá No de las demás tribus Por eso dice Y amaba a Israel A Yosef Más que a todos sus hijos Porque lo había Tenido en su vejez Y le hizo una túnica Y ahorita voy a aclarar De diversos colores A ver todos el 3 Amados a Him Amén Ahora recordamos que Isaac Amaba más a Esaf Isaac amaba más a Esaf Sí Y Rebeca más a Jacob Pero ciertamente El por qué Se dice eso en la Torah Es porque Esaf Sobornaba con alimentos A su padre No quiere decir que su padre Se dejara sobornar No El acto del soborno Era por Esaf Hacia su padre Eso pueden anotarlo Por favor Les va a servir Entonces A ver Sobornaba a su padre Con los animales Que él cazaba No es que Isaac Se dejara sobornar Sino que es así Entonces Llegaba a Esaf Y le decía Padre Toma de esto Que cazé Es para ti Etcétera Etcétera Porque Él quería agradar A Isaac Ahora Dice aquí Túnica de colores Bueno Ahorita vamos a aclarar Algo de eso Lo que me Me llama mucho la atención De toda la parasha Es la envidia De los demás Puedes anotarlo La envidia De los demás Y tenían O no razón Eso es un pecado Envidiar es un pecado ¿Por qué ¿Por qué amaba Yacob En este caso Ya a Israel A Más a Yosef Bueno Uno Era el hijo De su vejez Lo dice la Torah Dos Era el hijo De su amada Rahel Y en sí Yacob Esto ya quedó grabado Hace un tiempo Pero voy a agregar Algunas cosas Yosef se parecía Mucho a su papá Era un parecido Asombroso No solamente En lo físico Sino Sino En las cosas Difíciles Que pasaron Por ejemplo Los dos Tuvieron madre estéril En un inicio Y entonces Solamente por Una intervención Divina El Eterno Abre la matriz Bendito es el Abacados Rivka Y Rahel Eran estériles Y el Eterno Actúa por su Inmensa Rahem Y abre su matriz Dos ¿Te recuerdas? Entonces Esa es la similitud Jacob y Yosef Otra similitud Los dos Aunque Jacob nada más Tenía un hermano Que era Esaf Los dos Jacob Y Yosef Eran odiados Por sus hermanos O Por su hermano En el caso de Jacob Y no nada más Un odio de palabra Porque ya Recordarás En algún Audio Yo me ministré Cómo es esto Del Del no perdonar El resentimiento La amargura Después viene El odio Y después viene La acción Que es matar Entonces En el caso De De los dos De Jacob Y de Esaf Y de Esaf Y de Yosef Perdón Yacob Quería Esaf Quería matar A su hermano Yacob Y en el caso De sus hermanos Quisieron matarlo Poniéndole el pozo No la cisterna Si Si Vamos bien Los dos Eran ricos Los dos Tuvieron mucho Dinero Los dos Se casaron Fuera De Eres Israel Yacob En Padán Aram Y Yosef En Egipto Eso también Es otra similitud Los dos Fueron Acompañados Por Malajim Los dos Eso ya lo vimos En las Parashot Anteriores Los dos Eran bendición Para otras Personas Por ejemplo En el caso De Yacob Él bendijo A Labam Pero porque Yahweh estaba Con él Y Labam Se hizo rico Gracias a la bendición Que recibía Yacob Y en el caso De Egipto Ni se diga ¿Estamos bien? Es cuestión De que no tenés Nada más Ciertas ideas Amados Sahim Ahora Abraham Viajó a Egipto Isaac No Yacob Si Yosef Si Por así Decirlo El que menos Sufrió Por así Decirlo El que menos Sufrió De los Tres patriarcas Abraham Y Yosef Fue Fue Aunque Él perdió La vista Ya De viejecito Pero es Por así Decirlo El que menos Sufrió Ahora Los dos Yacob Y Yosef Los dos O sea Ambos Pidieron Que sus huesos Fueran Llevados A Eres Israel ¿Recuerdan? Los dos Pidieron Que sus huesos Fueran Llevados A Eres Israel Los hijos Si a ti te preguntan No contesten Si tú como papá A ti como papá Te preguntan ¿A qué hijo quieres más? No, pues a todos Sí, pero ¿A quién quieres más, 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 más? No, pues a todos A lo mejor lo haces así Para que el otro hijo No se sienta No es que se ame más En el caso de Yosef Se lo ganó Porque Un hijo como Yosef No se vuelve a repetir En toda la bendita Tanaj No se vuelve a repetir Ahora No es que idolatre yo A Yosef Pero no se vuelve a repetir otro Entonces Muchas veces La similitud En lo físico En la bondad En el desprendimiento En el ser buenos En pocas palabras Puede hacer que se Haya un sentimiento mayor Por un hijo en especial O me equivoco Papás Poquitos No, no me equivoco En este caso No, no, no me equivoco Me puedo equivocar En muchas cosas Pero en este caso No, porque Porque es así Ahora Los dos Jacob y Yosef Murieron en Egipto Los dos Lógico Esto ya no lo vivió Jacob como tal Pero me refiero Que había mucha similitud Y fíjense Cosa curiosa De todos los hijos El primero que muere Es Yosef Y el último que muere Es Lehui Pero eso Es otra Es otra Como otra plática Otra administración En el verso 4 Y viendo sus hermanos Que su padre Lo amaba más Que a todos sus hermanos Ahí está Le aborrecían Y no podían hablarle Pacíficamente Entonces aquí está clara La envidia de sus hermanos ¿Por qué Lo envidiaban? Independientemente Del trato especial De Jacob hacia él Porque las madres De ellos De por sí Se peleaban En las otras Parashot Ya lo hemos visto Si no lo vimos En este año O en años anteriores Ya están grabadas Así que había Pleito entre ellas Entonces El pleito Entre las madres Pasó hacia los hijos Mucho cuidado Mucho cuidado Con ellos Verso Voy a seguir leyendo En esta forma 5 Y soñó Yosef Un sueño Lo contó a sus hermanos Y ellos llegaron A aborrecerle Más todavía Sobraya el más Así que cuando la persona Va siendo más bendecida Más ungida Entonces empieza más odio Dice el verso 6 Y él les dijo Oída ahora Este sueño Que he soñado Aquí que atábamos Manojos En medio del campo Y aquí que mi manojo Se levantaba Y estaba derecho Y que vuestros manojos Estaban alrededor Y se inclinaban al mío Le respondieron Sus hermanos Reinarás tú Sobre nosotros O señorarás Sobre nosotros Y le aborrecieron Aún más A causa de sus sueños Y sus palabras Y esto tiene que ver ¿Por qué se le llama A Yashua Mashiach Ben Yosef Y eso ya está Administrado Pero quiero agregar Algunas cosas Aquí está hablando Aquí está hablando de gavillas En el verso 7 Entonces en sí Gavillas Significa Cosecha ¿Sí? Cosecha Ahora vamos al salmo 126 Bendito es el abacadois Vamos para allá rápido Amados Yashua 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 Por los frutos Los conoceréis Por los frutos Los conoceréis Entonces está hablando De algo espiritual Más que físico Salmo 126 Vamos para allá Amados Que sueñan Por eso El sueño De Yosef Perdónenme Mil disculpas El sueño De Yosef Porque va más allá De algo físico De cosecha física Sino de lo espiritual Entonces Nuestra boca Se llenará de risa Y nuestra lengua De exaltación Entonces Era entre las naciones Entre las naciones El sueño De Yosef Grandes cosas Ha hecho Yahweh con estos La casa de Israel Grandes cosas Ha hecho Yahweh con nosotros Estaremos Alegres Recuerda Goyim Naciones Casa de Israel No está hablando De la casa de Judá Haz volver Nuestra cautividad O Yahweh Como los arroyos Del Negev No está hablando De la cautividad En Babilonia Como tal Los que sembraron Con lágrimas Con regocijos Segarán Irán andando Llorando El que lleva La preciosa semilla Más volverá a venir Con regocijo Trayendo sus gavillas El salmo 126 Es un salmo Totalmente profético Y es espiritual Todo No es tanto Claro Está hablando De gavillas De cosecha Etcétera Pero no es tanto Se refiere A la multiplicación De Israel A la multiplicidad De naciones De Israel Si En las En las mismas naciones Vamos otra vez A ver el ship Estoy siendo claro Si Estás despierto Aleluya Ahora En el caso De nuestro Adón Yashu HaMashiach Bueno vamos a ver A ver En el 37 8 Les respondieron Sus hermanos Reinarás tú Sobre nosotros O señorarás Sobre nosotros Reinarás Tiene que ver Con el Mashiach Tú sobre nosotros O señorarás Sobre nosotros Y le aborrecieron Aún más A causa de sus sueños Y sus palabras Entonces Lo odiaban Por sus Palabras Lo odiaban Por sus Lo odiaban Por sus Lo odiaban Por sus Ahora vamos a Yohanan Juan A Yohanan Vamos para allá Bendito es el Abacadosh Aleluya En el capítulo A ver Vamos al 17 Vamos al 17 14 Tiene que ver Con el Mashiach Bendito Quien es Yashua 14 Yo les he dado Tu palabra 17 14 Yo les he dado Tu palabra Y el mundo Los aborreció Porque no son Del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Todos el 14 Amen Ahora Mashiach Solamente hay uno Yashua es un hombre Sin embargo No dije pero Sin embargo Tú 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 Y yo Que estamos atalayando Nos aborrecen Por predicarles La palabra Del eterno Te aborrecen Porque les dices No adulteres No forniques No vias Por pornografía Esto Vístete bien Te aborrecen Ya déjame en paz Te dicen Te aborrecen Se repite la historia Pero vuelvo a repetir Yashua es único Bendito es su nombre Yohanan 15 Verso 22 22 Si tienen 15 Verso 22 Si Mas si yo no hubiera venido Ni les hubiera hablado No tendrían pecado Pero ahora no tienen No tienen excusa Por su pecado ¿Por qué? Porque les habló El que me aborrece a mí También a mi Abba Aborrece Si yo no hubiese hecho Entre ellos Obras que ningún otro Ha hecho No tendrían pecado Pero ahora Han visto Y han aborrecido Subraya otra vez A mí Y a mi Abba Ahora Tiene que ver Totalmente Yosef De una manera Como un prototipo Por así decirlo Del Mashiach Dice en la bendita Tanaj Que lo odiaron a Yashua Sin causa Y lo mismo a Yosef Lo odiaron sin causa Pero recuerda Yashua es único Lo odiaron sin causa Otra vez vamos a Berejía Amadosajín 37 Vamos para allá Para el 37 En el verso 9 Aleluya Soñó A un Otro sueño Y lo contó A sus hermanos Diciendo Aquí que he soñado Otro sueño Y aquí que el sol Y la luna Y once estrellas Se inclinaban A mí Entonces Sus hermanos Se pusieron Todavía más Enojados Vuelvo A repetir Amadosajín A Hayot Esa es una sombra Del Mashiach Una sombra Este sueño En sí Este sueño De Yosef Como tal Bueno El sol Representa Yacob La luna A Rahel Once estrellas Eso ya lo ministré Hace tiempo Sus once hermanos Y de una u otra forma Aunque no Aunque este sueño No se hizo Como tal En Israel Me refiero A la O sea que Yacob En pocas palabras Vio algo Y no Vio Otras cosas Ahorita voy a Para que ustedes Entiendan esto Anoten este libro Judío Pero Tengan cuidado Para leer Siempre hay que filtrar En el libro Pesitak Rabatí Es un libro Netamente Judío O sea Más judío No puede ser Pesat Pesitak Rabatí Pesitak Rabatí En Pishka 37.1 Aquí habla La tradición Oral Pero verdadera Fíjense lo que dice El Pesitak Rabatí Dice así En manera profética No lo anoten Déjenme Leérselos Los patriarcas Se levantarán ¿Quiénes? Abraham Y Zayaco Y ellos Le dirán Al Mesías Dice tal cual Ellos le dirán A Mashiach No dice Yashua Pero nada más Falta su nombre Ellos le dirán Al Mashiach Aunque nosotros Somos tus antepasados Eres más grande Que nosotros Fíjense lo que dice En ese libro Porque sufriste Dice el libro Porque sufriste Las iniquidades De nuestros hijos Es decir Está hablando De una manera Alegórica Profética Los patriarcas Se levantarán Y dirán A Mashiach Nosotros somos Tus antepasados Pero tú eres Más grande Que nosotros Y es que Yashua dijo Antes que Abraham Fuese yo soy Aleluya Ahora Entonces dice Porque sufriste Las iniquidades De nuestros hijos Y tanto Sufrimiento Fue para el bien De todo Israel Y es como Si estuvieras Leyendo Isaías Yashua Capítulo 53 Entonces Nosotros Es que hay una Venda Perdóneme la expresión Hay una venda divina En la casa De Judá Y nosotros No nos tenemos Que burlar De esa venda Porque la puso Yahweh mismo Para que no Reconozcan al Mashiach Sin embargo El Eterno Por su inmensa Rahem Ya está Quitando el velo Aleluya Amen Bueno Ahora En el sueño De Jacob Perdóneme Yosef Acá Su madre Rahel Ya no estaba viva Y los hijos De Israel Si son comparados Con estrellas Dice en el verso 9 Al final Y once estrellas Se inclinaban a mí Once estrellas Lógico que está incluido Efraín En cuanto La profecía Esto que quiere decir Se cumple la profecía Para la redundancia Que dijo Abraham A Isaac Y a Jacob Sus hijos serán Como las estrellas De los cielos Y como las arenas Del mar Por eso Entonces El sueño De Yosef Con once estrellas De acuerdo Amen Ahora El hecho De que todos Se inclinarían Ante él Es una profecía De que Todo mundo Se va a arrodillar Ante Yahshua Bendito es su nombre Entonces Por eso Se estudia Mashiach ben Yosef O Mashiach ben David Verso 11 Y sus hermanos Le tenían envidia Más Su padre Meditaba en esto Que meditaba Yacob Meditaba Lo más seguro Que serán Estos sueños Que serán Estos sueños O sea Que pensaba Yacob Subrayaste envidia Si no Subráyalo Y vamos a Mateo A Matiyahu Vamos para Llamados a Jim Vamos a Mateo En el capítulo 27 Hay cantidad De libros Yehudim Judíos Que hablan Pero ya Clarito así De Yashua Hamashiach Sin embargo Hay una venda divina Vuelvo a repetir Nosotros no tenemos Por qué burlarnos O decir Pero como es posible Que no vean No nosotros No hacemos eso Mateo 27 Verso 18 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Bueno Aquí Pilatos Prácticamente Dice Porque sabía Que por envidia Le habían entregado A ver todos Omen Le habían entregado La envidia Va a ser Uno de los pecados Más horrendos Es uno de los pecados Más horrendos Vamos a otra vez Allá A Beleship 37 Amados Vamos para allá Verso 12 Si lo tienen Después fueron Sus hermanos A apacentar Las ovejas De su padre En Sihem O Sihem Bueno Yosef O Yosef Fue enviado Por su padre A los hijos De Israel Anótalo tal cual Yosef Fue enviado Por su padre A los hijos De Israel Sabemos Es más Israel Adonai Elohim Adonai Ejad Ejad Que es un Solo Elohim Pero vamos En este En esta explicación Así Yosef Fue enviado Por su Abba A los hijos De Israel Acá Si Después Después fueron Sus hermanos A apacentar Las ovejas De su padre En Sihem Y dijo Israel No dijo Jacob Sino Israel La restauración Total A Yosef Tus hermanos Apacientan Las ovejas En Sihem Ven Ven y te enviaré A ellos Y él respondió M Aquí Como el profeta Isaías M Aquí Ahora En pocas palabras Que es lo que sucede Cuando Yashua está explicando La parábola Y entonces A este mataron A este mataron Pero El dueño De la viña Mandó A su hijo Si recuerdan Y dijeron Bueno este es el hijo Matémosle Matémosle Y quedémonos Quedémonos Con la heredad Bueno vamos entonces A Mateo 21 Vamos para allá Por eso es Mashiach Ben Yosef Mateo 21 Mateo 21 En el verso Desde el verso 28 Aparece La parábola Si lo tienen Mateo 21 Verso 28 Pero que os parece Un hombre tenía dos hijos Y acercándose al primero Le dijo Hijo te voy a Ve hoy a trabajar En mi viña Bueno voy a A ir hacia el 33 Otra parábola Perdón Hubo un hombre Padre de familia El cual plantó una viña La acercó de vallado Cabó en ella un lugar Edificó más Una torre Eso está en Isaías ¿Recuerdan? Y la arrendó A unos labradores Y se fue lejos Ya está grabado Y filmado De Isaías Y cuando se acercó El tiempo de los frutos Envió a sus siervos A los labradores Para que recibiesen Sus frutos Más los labradores Tomando A los siervos A unos golpearon A otro mataron Y a otro apedrearon Envió de nuevo Otros siervos Más que los primeros Se hicieron con ellos De la misma manera Finalmente les envió Su hijo Diciendo Tendrán respeto A mi hijo Más los labradores Cuando vieron al hijo Dijeron entre sí Este es el heredero Venid matémosle Y apoderemos De su heredad Es lo mismo En Yosef Pero Mashiach Es uno Bendito es su nombre No somos salvos Por Yosef Somos salvos Por Yashua Mashiach Eso sí que quede claro Ahora Vamos por favor Otra vez Disculpen que los vaya Yo llevando así Pero es mejor Vamos a Bereshit 37 Entonces sus hermanos Lo odiaban Lo aborrecían Por sus palabras Igual a Yashua Bendito es su nombre 37 En el verso 14 Israel le dijo Ve ahora Mira como están Tus hermanos Y como están Las ovejas Y tráeme La respuesta Y lo envió Del valle De Ejron Y llegó A Siquem Versos 15 Y lo halló un hombre ¿Quién es este hombre? Un malaj Un malaj Andando El orante por el campo Y le preguntó A aquel hombre Diciendo ¿Qué buscas? Yosef respondió Busco a mis hermanos Te ruego que me muestres Donde están apacentando Aquel hombre respondió Ya se han ido de aquí Y yo les oí decir Vamos a Dotán Entonces Yosef fue Tras sus hermanos Y los halló En Dotán Ahora Entonces Las dudas ¿Quién es ese hombre? Un malaj Un malaj El malaj En pocas palabras Lo dirigió A Yosef Hacia sus hermanos Hacia sus hermanos Ahora vamos Por favor Otra vez a Mateo Vamos a estar yendo Y viniendo Por favor Vamos a Matiyahu 15 Mateo 15 Verso 24 Yosef fue enviado A sus hermanos A los hijos De Israel Mateo 15 Verso 24 Amados Sahín Cuando lo tengan Me dicen Un homen Él respondió Dijo No soy enviado Sino a las ovejas Perdidas De la casa De Israel A ver todos Homen Ahora vamos a ver Vereship otra vez Vamos para allá Eso Vamos para allá Vereship 37 Verso 17 Si lo tienen Aquel hombre Aquel hombre B grande o B grande o R Bor Que quiere decir pozo No es una cisterna Te das cuenta Las traducciones Cisternas para almacenar agua Como tal Un pozo es diferente En un pozo Hay agua Todo el tiempo Si Aleluya Ahora vamos otra vez Hacia Mateo Hacia Mateo Ahora el capítulo 26 Amados Sahín Por favor Vamos a Mateo 26 Mateo 26 Verso 4 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Y tuvieron consejo Para aprender Con engaño A Yashua Y matarle A ver todos Homen Entonces En pocas palabras Amados Sahín Mahayot Estamos viendo El Brit Hadashah En la Torah Eso es lo que está pasando Ahora Que tú estás Yendo De Bereshit Hacia Mateo Estamos viendo El Brit Hadashah En la Torah Por eso es Mashiach Ben Yosef Ahora En pocas palabras Mashiach Es uno Yosef Representa A Yashua Y Diez tribus De Israel Vamos para El verso Vamos otra vez A Bereshit 37 Vamos para allá Y es algo De lo que yo Quiero llegar Si tienen El 23 Es Capítulo 37 Verso 23 Si Sucedió Pues que cuando Llegó Yosef A sus hermanos Ellos quitaron A Yosef Su túnica Que es eso De túnica La túnica De colores Que tenía Sobre sí Ahora Tú recordarás En el tema Del talid Que significa El reino El malhut Si Eso significa El talid Porque lo vimos Basado a la Torah En el primer libro De Samuel También En el segundo libro De Samuel Entonces A ver Y vamos este próximo miércoles A iniciar el segundo libro De Samuel El talid Representa Si tú gustas Anotarlo Por favor Representa Realeza Y autoridad Eso representa El talid El manto De oración Representa Realeza Y autoridad ¿Por qué Realeza? Porque representa El malhut En pocas palabras En pocas palabras ¿Qué es lo que sucede? No voy a leer Un poquito más Ahorita quiero relatar esto Entonces Lo ven con su túnica ¿Pero era una túnica? Lo que yo he encontrado Buscando Aquí y allá Pero vamos No me refiero Fuera de la Torah Sino En las malas traducciones Que ha habido En Apocalipsis 19 Verso 13 A ver Vamos para allá Amados Por favor Quiero llevarlos para allá En Apocalipsis 19 Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá En pocas palabras No es túnica Es talid No es túnica Es talid Recuerden que Abraham Ya utilizaba talid Aleluya Si 19-13 Lo tienen de Apocalipsis Bueno Estaba vestido De una ropa Teñida en sangre Y su nombre es La palabra de Elohim No el verbo La palabra de Elohim La traducción Más correcta Es En algunas dice Estaba Vestido Con una túnica Busquen otras versiones Y van a ver Como dice Estaba vestido De una túnica Porque es la que más Se asemeja No dice Estaba vestido De una ropa Una ropa Recuerda Roma siempre ha querido Quitar todo lo que sea Torah El talid Es Torah Entonces Las traducciones No voy a decir aquí Nombres de traducciones Pero Túnica Túnica Y estaba vestido Con una túnica Teñida en sangre Es su talid Es su talid El que se Entonces Para que nosotros Entendamos Y si les voy a dejar De tarea A ustedes que les gusta Estudiar Busquen en otras versiones Y la palabra Que se asemeja más Ellos la ponen más Como túnica Pero no es túnica No es túnica Prácticamente Estamos hablando aquí Del talid Ahora Si yo dije Que el talid Porque ya lo estudiamos Basados a la Torah Representa Malhut El malhut El reino Lógico Representa realeza Y representa autoridad Que es lo que hicieron Sus hermanos Al ver a Yosef La impresión Es lógica No Lo quisieron Reconocer Como jefe Que el Que el padre Había mandado Sobre ellos O sea De Jacob No lo quisieron Reconocer De que Jacob En este caso Israel Hubiera mandado A Yosef No lo quisieron Reconocer Como autoridad Porque si tú ves Israel está diciendo Ve En pocas palabras Ve Y dame cuenta De lo que están haciendo Entonces lo puso Sobre sus hermanos Porque era el hijo De la amada En cuanto a la profecía Así es Aleluya Si Si acabaron De escribir la idea Entonces Desde las caras Que le han de haber hecho Los desprecios Los empujones Hasta decir Vamos a matar A este Es que no lo reconocieron Como jefe Que el padre Su padre Jacob Israel Lo había puesto Vamos a Mateo Vamos para allá Vamos a Matiyahu En el capítulo 21 Aleluya Por eso el rey David Decía Abre los ojos Abre mis ojos Abba Perdón Abre mis ojos Y miraré las maravillas De tu Torah Mateo 21 Verso 23 Matiyahu 21 Verso 23 Fíjense como dice Cuando vino Al El Templo Los principales Juanín Y los Ancianos del Pueblo Se acercaron A él Mientras Se enseñaba Y le dijeron ¿Con qué Autoridad Haces Estas Cosas? Y ¿Quién Te dio Esta Autoridad? Es lo Mismo Que pasó Con Yosef Pero Yashva El Mashiach Es uno Nada más Aleluya ¿Quién Te dio Esta Autoridad? Le decían A Yashva Y es lo Mismo Que En pocas Palabras Por las Acciones Y demás Por lo Que dice La Torá Tenían Para Yosef ¿Quién Te dio La Autoridad? ¿Por qué? Tú vas a Gobernar Sobre Nosotros Ya lo Vi Acabamos De Ver ¿Sí? Aleluya Creo que el Único Emocionado Soy yo Acá Y un Par De Ajín Y Aya También ¿Cuántos Hay Acá? Aleluya Salmo 22 Salmo 22 Verso Vamos Para allá A ver Por eso Es Mashiach Ben Yosef A ver Salmo 22 Verso 18 Repartieron Entre Mí Entre Sí Mis Mis Vestidos Y Sobre Mi Ropa Echaron Suertes A ver Todos Amén ¿Cuáles Vestidos? ¿Cuáles Vestidos? El Talit Entre Otras Vestimentes El Talit Ahora Si tú Recuerdas Cuando estudiamos Las dos Casas De Israel Dicen Muchas Traducciones Y Entonces Estaba El Profeta Silonita Con Su Capa ¿Cómo Que Con Su Capa? Era Un Talit Lo Que Rompió No Fue Una Capa Fue El Talit En Doce Pedazos ¿Recuerdan? ¿Sí o No? No Era Una Capa Era Talit Entonces En Pocas Palabras ¿Qué Hicieron Sus Hermanos? Bueno Ya Vimos Lo Pusieron En Un Pozo Bor No En Una Cisterna Y Llevaron A Jacob Sus Hermanos Llevaron A Jacob La Túnica El Talit Con Sangre Eso Es Lo Hicieron ¿No? ¿Sí o Trece Y su Vestidura Estaba Teñida En Sangre ¿Cuál Vestidura? El Talit El Talit Cuando sea La Batalla De Armageddon En Otras Traducciones Dice Manto Capa Túnica Pero Se Refiere A Talit Ahora Talit Es La Palabra Es La Palabra Correcta Entonces Recuerden ¿Quién Te Dio Esta Autoridad Le Dijeron A Yashua Y Lógico Bendito Es El Nombre De Yashua Mashiach Él Es Único A Yosef Igual Tú Reinarás Sobre Nosotros Recuerda Es Que Vamos No Puede Ser Quiero Llevarlos Así A ver Vamos A ver El 37 Vamos Para Allá Otra Vez En El Verso 8 Si 37 8 Le Respondieron Sus Hermanos Reinarás Tú Sobre Nosotros O Señor Sobre Nosotros ¿Por qué Quitarle Una Vestimenta Una Pregunta No Contesten Pero Pensemos Todos ¿Por qué Quitarle Una Vestimenta Del Cuerpo Y No Lo Que Representa La Autoridad No Sé Si Me De Entender Ahora Si ¿Por qué Quitarle Una Túnica De Colores Como Dicen Las Traducciones Una Túnica De Colores Es Que El Talid Representa Otra Cosa Entonces Reinarás Tú Sobre Nosotros El Verso 8 O Señor Sobre Nosotros Y Le Aborrecieron Aún Más Y Lo Primero Que Le Quitaron Fue La Túnica De Colores Pero Lógico Es Un Talid Es Un Talid Verso 3 El Capítulo 37 Verso 24 Dice Y Le Tomaron Le Echaron En El Pozo Pero El Pozo Estaba Vacío No Había En El Agua Ese Es El Original Bor Aparece En El Original Hebreo De Acuerdo Si Bueno Ahora Vamos Al Salmo 30 Vamos Para Allá Amado Sahín Vamos Para Allá Bendito Es El Abacadosh Aleluya Salmo 30 Salmo 30 Y En El Verso 3 Bendito Eres Abacadosh Tú Eres Grande Abacadosh No Hay Nadie Como Tu Poderoso De Israel Salmo 30 Verso 3 Oh Yahweh Hiciste Subir Mi Alma Del Seol Dice La Traducción Me Diste Vida Para Que No Desciende A La Sepultura En El Hebreo Lo Que Seol Y Lo Que Sepultura Dice Bor Dice Pozo Pozo No Dice Seol Ni Dice Sepultura Como Tal Aunque Muchos Libros Yehudim Que Traen Fonética Ya Lo Traducen Así Como Seol Sepultura Dice Busquen En El Original O sea La Escritura Original Hebrea Dice Bor Dice Pozo No Dice Seol No Dice Sepultura De Acuerdo Ahora Vamos Adelantarnos Un poquito En Bereshit 41 Vamos Para Allá Vamos Para Allá Bereshit 41 En El Verso 14 Inclusive Aquí Otra Vez Aparece La Palabra Bor Dice 41 14 Entonces Faraón Envió Y Llamó A Yosef Y Lo Sacaron Apresuradamente De La Cárcel Pero Ahí Donde Dice Cárcel Dice Bor Pozo Y Se Afeitó Y Mudó Sus Vestidos Y Vino A Faraón Entonces Donde Dice Cárcel Otra Vez Dice Bor 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 Como Pozo Digamos Es 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 un Pozo Ahora Volvemos A Isaía Perdón Ver Si Perdónenme 37 Verso 24 Entonces Es un Pozo No es Una Cisterna De Acuerdo Si Aleluya Bueno Ahora Pueden Anotar Como Número Uno Judá Y Como Número Dos Efraín Y Por eso En el Salmo 30 Verso 3 Dice Dos Veces Bor Una Por Judá Y Otra Por Efraín Unos En Casa Ahora Ya Y Otros Estamos Todavía En El Exilio Es Es decir Cuando Se Dice A Ver Me Sacaste Del Pozo Es Que Nosotros Estábamos En Pozo Del Pecado Habíamos Perdido Nuestra Herencia Aleluya Y Ahora Ya No Estamos En El Pozo Porque Vamos Y Decimos Estábamos En La Sepultura Nos Sacaste De La Sepultura Sería Una Manera De Decirlo O De La Cárcel También Es Otra O De El Seol Es Otra Pero Realmente Siempre Nos Referimos Como Me Sacó De Un Pozo El Y Otro Por La Casa De Israel Bueno Ahora Nosotros Debemos Siempre De Pedirle Al Eterno Como Le Dijo El Melech David Abre Mis Ojos Abre Mis Ojos Y Miraré Las Maravillas De Tu Torah La Casa De Judá Ahora Parte De La Casa De Judá Ya Leyendo El Brith Hadashah Porque Muchos Ya Lo Están Leyendo Bendito Es Yahweh Y Quiero Que Sepas Una Cosa Y No Es Para Jactancia De Nadie Hay Algunos Amados Ahim Yehudim Que Ya Están Hablando La Kejilá No Es Para Vanagloria Para Preguntar Por Que Shaul Dijo Algo En Las Cartas Si Lo Si Nosotros Lo Tomamos Con Madurez Que La Casa De Judas Se Este Acer Cando Por Su Inmensa Región Del Eterno A nosotros No somos Los Únicos Ni Los Mejores Para Enseñar Lo Que Dicen Las Cartas Cuando Vayas A la Carnicería Por Causa De Conciencia No Preguntes Ese Tipo De Preguntas Valga redundancia Está Haciendo La Casa De Judá A Nosotros Y Nosotros Tenemos Que Estar Bien Capacitados Lo Mejor Capacitados En Primer lugar Bautizados Con El Oaxacodiz Para Poder Este Tipo De Temas Por Eso Los Quiero Filmar Y Grabar Con La Ayuda Del Eterno Desde Luego Sin Él No Podemos Hacer Nada Para Que Vean Nuestros Amados A De Casa De Yudá Como Se Lee El Brit Hadashah En La Misma Torah Todo Está Acá Ahora Déjenme Por Último Llevarlos A Juan A Yohanam Vamos Para Allá Yohan En El Capítulo 5 Y Entonces Sabemos Nosotros Que Moshe Escribió De Yashah Escribió Moshe Muchas Cosas Y Vamos A Ir Viendo Pero Algo De Lo Que Escribió Es Lo Que Le Pasó A Yosef Dice Porque Si Creyeseis Creyeseis A Moshe Me Creerías A Mí Porque De Mí Escribió Él A ver Todos Amen A ver Es Yohanam Perdóneme 5 46 5 46 A ver Si lo Tienen Todos Amen Amen Ahora Tenemos Que Cierren Sutanag Y Vamos A Recapitular Algunas Cosas De La Administración Si En Los Libros Yehudim A Leer Los Libros Yehudim Que Hay Que Tener Por Madurez Para Ir Leyendo Y Filtrar Todo Lo Que Sea Kabbala No Nos Interesa La Kabbala Nos Interesa La Palabra Del Eterno Pero En Este En Este Libro Yehudim Que Les Explicaba Yo Como Ellos Están Reconociendo Como Se Van A Levantar Los Patriarcas En La Resurrección Cuando Sea El Toque De Shofar Bendito Yahshua Mashiach Ahora Él Nos Rescató Y No Acabamos Aquí La Parashah Porque La Parashah Acaba Hasta En El 40 Pero Eso Ya Está Grabado Quiéramos Por amor A la Amada Casa De Judá Grabar Todo Esto La Cabodes Para El Eterno No Para Nosotros Aleluya Bendito Es Yahweh Ya vimos Como Hace Tiempo Como Como Bendito Sea Tu Nombre Como Como Bueno Lo que Quiero Explicar Con Más Como Nos Sacó Del Pozo De Donde Nos Sacó El Eterno Y El Pozo Sin Agua En Pocas Palabras Sin Torah Y Ahí Es Donde Está La Multitud De Naciones Ahora Ya Va Quedando Más Claro A Ver El Pozo Debe Debe Haber Agua Ver Pozo De Jacob El Pozo Vacío No Cisterna Entonces Vamos a estar orando Y ayunando Más Aún Porque Hay millones Que no conocen Quien es Yahshua Hamashiach Hay millones Que están En ese Pozo Bor En ese Pozo Y que no Tienen Torah Y que si No les Llega El agua A tiempo Es un Decir Yahshua Siempre Va a Llegar A tiempo Morirán Pero morirán Eternamente A eso Se refiere La Parashah Como un Resumen Y entonces A Yahshua Lo traicionaron Lo 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 Vendieron Eso ya lo vimos En otras Parashah En la misma Parashah Ya está grabada Y filmada Desde hace Todavía Predicaba yo Ministraba yo En las mañanas En Shabbat Ya tiene bastante Ratito Fue Por el 2007 2008 Y entonces Por eso Es Mashiach Ben Yosef Ahora ¿Cómo Cómo Cómo imaginarse Esto Cómo imaginarse Esto Cómo 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 el Eterno Nos sacó Del pozo Y solamente Un loco O una loca Volverse a Meter en ese Pozo Sin agua Y hay una Película Donde está Caracterizado Que En ese Pozo Hay alacranes Y hay serpientes ¿Sí? Porque así es Generalmente Los pozos Que se secan Hay alacranes Y serpientes Escorpiones Y representan Más que a Satanás Y a Shabbat Mashiach Les reprenda Entonces Nos trajo De las tinieblas A la luz Ya podemos Respirar Fuera de ese Pozo Nos llegó Su bendita Torá Nos llegó En primer lugar Yashua Mashiach Cómo es Que la gente Yo no entiendo Eso Puede Volverse A meter Al pozo O sea Si Si alguien Ha estado En algún lugar Muy inmundo Por su Por cuestiones X Del trabajo O a veces Por alguna Emergencia Los médicos O Los que son Médicos O demás Lo primero Que queremos salir Desde un lugar Inmundo O sea Donde Huele feo Y no volver A estar ahí Voy a decir esto En Shabbat Cuando Es uno Estudiante De medicina Solamente Puede uno Aprender de alguna Manera La anatomía Abriendo cadáveres Y huele Y huele muy feo Huele muy feo Había compañeros Que se ponían Un tapabocas Con loción Y demás Y ya no veíamos La forma De acabar Las autopsias Para ya Ya estar Fuera De ese lugar Olía muy feo Apestaba Horrible Así huele Pecado Así huele Vamos a seguir Y vamos a seguir Ministrando El perro El agua De tu bendita Torá Estaba sin Mashiach Alejados De los pactos Y de las promesas Sin Elohim Eso dice Tutaná Tú me sacaste De ese pozo Abba Y me has dado Agua Y agua En abundancia Porque es tu bendita Torá Abba No seré Desagradecido Guardaré Mis ojos Guardaré Mis manos Me guardaré Mis pies Me guardaré Todo Tú Dile eso También Amado Sahín Desde los más Viejitos Hasta los Que sean más Jovencitos Aquí y allá Abba Todagabá A pesar De las envidias Que pueda provocar Estoy orando Hablando Por ti A pesar De las envidias Que pueda provocar Yo seguiré Adelante Abba Yo te amo Con todo Mi corazón Mi alma Mi fuerza Mi mente Y mi ser Yo no quiero Pecar Abba Declaro victoria En tu nombre Bendito Yashuamashia Sobre el pecado Estás buscando Hombres y mujeres Abba Que te adoren Que intercedan Que se postren Que ayunen Que oren Por la amada Casa de juda Y de israel Estoy hablando Por ti Es como si estuviera Yo orando Por ti Por ti No para ti Sino por ti Abba Yo me mantendré En Kedusha Yo no pisotearé Tu sangre Bendito Yashuamashia Limpiaré Limpiaré toda mi vida Todo lo que tenga Yo en internet Limpiaré Todo Abba Yo aborrezco El pecado Desde ahora Y para siempre Sabiendo que los tiempos Son malos Abba Yo quiero consagrarme Totalmente a ti Bendito Yashuamashia Toda Gavá Porque tú eres bueno Ahora dejemos Que el bendito Roja Kodis Nos toque Háblale al Eterno Y más bien Escuchemos al Eterno Que nos habla Toda Gavá Tú eres bueno Abba Kedush Toda Gavá Es Toda Gavá Por esto Abba Porque tú eres bueno Abba Kedush Tú eres bueno Tú eres bueno Yashuamashia Y entonces así en Maskedusha Entendemos más cosas ¿Acaso le querrían quitar una túnica? O su talit ¿Es permitido tener un talit con colores? Sí ¿Por qué no? Bendito eres Abba Kedush A lo mejor alguien no está de acuerdo En que La túnica sea un talit Pero porque dicen Apocalipsis Que vendrá con una túnica Peñida en sangre Es que es su talit ¿Quién es ese? Ese que viene subiendo de dom Y sus ropas manchadas de sangre Esos están Isaías Es Yashuamashia Él es Cuando venga A la batalla de Armagedón Ahora abran sus ojitos No se duerman Abran sus ojos Se siente tan hermoso Amado Sahim Si guardas la santidad de aquí Hasta que venga Yashua Que tú seas muy usado Que cuando alguien esté enfermo Tú impongas las manos Que con autoridad Eche los demonios En el nombre bendito De Yashuamashia Esta congregación Es un milagro Que podamos seguir ministrando Como están las cosas La bendita Torah Al mundo Para que a vos de lector No lo digo con humildad Es un milagro Es un milagro Que yo siga vivo Es un milagro Bendito es Yahweh Es un milagro Todo esto Allá Los amados Sahin Enamorados Pegando letreros De Sinjá Torá Radio Etcétera Es un milagro Ver la restauración De Israel Es un milagro No desperdiciemos Todo lo que el Eterno Nos ha bendecido Cuanto nos ha bendecido Bendito es su nombre Ahora todos vamos A ponernos de pie Bendito eres Abacadosh Aleluya No importa que te aborrezcan Yashuamashia Nos dijo en Matiyahu Cinco Muy dichosos Los que por mi causa Sean perseguidos Y hagan toda clase de mal Mintiendo Porque la gente es difamadora El que difama de todas maneras La va a pagar No Nosotros no No nacimos para eso Nosotros nacimos Para bendecir Para bendecir Tú estás aquí para bendecir Y cada uno en sus ministerios Los hermanos de Galel Los Sahin de Danza La Sahayó de Danza Los hermanos de Transmisión El sonido Los servidores La escuelita Nuestros maestros Nuestras Para nuestros niños Enseñarles Torá Es un milagro esta Kehila Amémonos unos A los otros Como dijo Yashua Como dice Yashua Shaul lo retomó Y dice Amense Amense así Porque lo aprendió de Yashua Bendito es el nombre De la vaca 2 Abba Toda gaba Por la administración Abba Porque aprendemos Más de ti Abba Toda gaba Porque tú eres bueno Abba Abre las ventanas De los cielos Y que venga Mucha bendición Hasta que sobreabunde En primer lugar Te pedimos Más temor De ti Más Para entender Tu bendita Torá Entender Las maravillas De tu bendita Torá Entender que Todas las cartas De Shaul Son Torá Pura Y no la alteración Que hizo Roma Para que la gente Se alejara De tu bendita Torá Toda gaba Abba Porque tú eres bueno Tú eres bueno Abba Y se hará Lo que tú dices Las dos casas Reunidas En una Si Abba Como debía Haber sido Siempre Desde el principio Tú querías Que todos Guardaran Torá Te fallamos Abba Te fallamos Te fallaron Nuestros padres Y confesamos Sus iniquidades Y las nuestras Y rompemos Todas las maldiciones Hasta la cuarta generación Arriba de nosotros Y nosotros Bendecimos Abba A Nuestros hijos Abba Abba Y a los hijos De nuestros hijos Toda gaba Porque tú eres bueno Abba Abba Y sabemos Que nuestros niños Abba Allá y acá Todos entrarán Por tu inmensa Raje Al milenio Para poblar El milenio Abba Y introducirás A muchos Jovencitos Y jovencitas Que están En esta Y allá En esas Congregaciones Y tal vez Por tu raje Nos introduzcas A los que ya Somos viejos Por tu inmensa Raje Abba Estamos para Servirte Bendito Abba Es un privilegio Servirte Abba Es un privilegio Servirte Bendito Yashukamashi Abba De una manera Especial En Shabbat Yo te pido Abba Que des hijos Aquellos que no han podido Tener hijos Para que ellos Puedan Tener el privilegio Y el gusto El gozo De cumplir la mispa De tener hijos Aquellos que no tienen Sus parejas Su pareja Todavía De los varones Y de las mujercitas Dale su pareja Abba Para que puedan Tener El gozo La sonrisa En sus labios De tener hijos Abba Yo te lo pido Como tu hijo Y como tu siervo Abba Abba Oro Clamo Y gimo Por ello Bendito Yashukamashiach Queremos ver A todos los amados Ajín Contentos Con gozo En santidad Danzando Tomados De las manos Hombres Con hombres Y mujercitas Con mujercitas Danzando Y dándote Toda Abba Por lo que es La vida La bendición La protección Abba Así como este More me platicaba Que su hijo Corre cuando va a haber Tormenta Abba Que nosotros No necesitemos De las tormentas Que siempre te estemos Abrazando Abba Haya pruebas O tribulaciones O el gozo Que siempre tu nos Das Abba Hacados Toda Hacados Toda Hacados Hacados Toda Hacados Porque tus siervos Como Shaul Man llamado Pablo Él se gozó En las prisiones Donde escribió La mayoría De las cartas Y él siempre Dijo Regocijaos 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 En ti Bendito Yahweh Abba Te adoramos Eres nuestro Elohim Eres nuestro Moreh Eres nuestro Rohe Eres nuestro Mashiach Eres nuestro Todo Toda Gabá Abba Hacados Por haber Escuchado Mi oración Y la oración De mis amados Sahin y Haya Aquí presentes Y allá Omen Beomen Bendito es El Abba Hacados Toda Gabá Hacados Aleluya 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 Te acuerdas Que hay un audio Te acuerdas Que hay un audio Dame tantita Agua Shime Se acuerdan Que hay un audio Que hay un audio Que le titule Para que nací Si Vuelvanlo a escuchar Nacimos para Exaltar Al Abba Hacados Si Para eso Nacimos Para exaltar Toda Gabá Amado Toda Gabá Él no es Mi siervo Él es siervo Del Eterno El Akshamei Es siervo Del Eterno Bendito es Yahu Me gusta improvisar Porque el Eterno Quiere que seamos Espontáneos Para Que Nací Solo Para Adorarte Eres Mi Elogín Siempre Te Exaltaré Abba Toda Gabá Abba Toda Gabá Abba Toda Gabá Estoy Estoy aquí Estoy aquí Para adorarte Estoy aquí Para cantarte Toda 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 Gabá Toda Toda Gabá Toda Toda Gabá Toda Toda Gabá Toda 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 Aleluya, él es bueno. ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya! Gracias por ver el video.